Hola amigos, pues se consolida la dictadura, se consolida la dictadura al estilo Cuba, al estilo Venezuela, al estilo Nicaragua, se consolida. Siempre les he dicho en este canal que las tres bases o las tres cosas que un dictador llega, cuando llega a un país hace, esas tres cosas hace, tres pilares, cuando menos cuatro pilares, pero tres pilares son fundamentales cuando llega a imponerse una dictadura. Se apoderan del poder legislativo, del poder del Congreso, de los diputados, del Senado, de los que hacen las leyes, ya se apoderaron. El poder ejecutivo se apoderó de ellos, amigos, casi desde que empezó esta dictadura en el 2018. Luego se van contra los jueces, se van y se apoderan de los jueces, se apoderan del poder judicial y ya estuvo, ya se apoderaron de los jueces, ya se apoderaron del poder judicial y pero falta algo, faltan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son las que tienen las pistolas, las que tienen los cuchillos, son las que tienen las lanzas, son los que tienen las flechas y estos, el poder, el poder del gobierno, el poder del ejército, el poder de los militares puede tumbar a ese dictador. ¿Y ahora qué hace el dictador? Pues va tras el ejército, va tras las Fuerzas Armadas y, amigos, eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya los tiene cooptados, pero ahora, amigos, van a caer redonditos. Ya no va a haber policías, ya no va a haber policías locales, ya no va a haber policía preventiva, ya no va a haber, ya no va a haber policías de un pueblo, ya no, 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 amigos, todo eso se va a reemplazar por la Guardia Nacional. Adiós a la reforma judicial, nos dicen en el financiero, y o la reforma a la Guardia Nacional. Morena va por militarización, o sea, el loco de Palacio va por todas las canicas, amigos, y así ya nos cargó el payaso. Esto es lo que deben de entender los chairos. Los chairos deben de entender que, pues, este güey va a usar, va a usar a la fuerza militar para doblegarlos. Igual que lo hacen en Cuba, igual que lo hacen en Venezuela, amigos, ahí ya no hay policía, solamente hay una fuerza, y esa fuerza es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se va a encargar, el día que le falten las croquetas a los croqueteros, el día que no tengan pollo para comer, el día que no tengan salchichas, el día que no tengan ni siquiera agua para tomar, agua potable, van a salir a las calles, todos estos mantenidos, todos estos dependientes del gobierno, entonces les va a caer la voladora, les va a caer la Guardia Nacional. Tras la aprobación de la reforma judicial, los diputados del oficialismo van por la reforma de la Guardia Nacional en busca de imponer un modelo totalmente militar. Eso es lo que hacen los dictadores, amigos, es lo que hacen. Bien, este hombre vino y se echó a la bolsa a todos los inductos, a todos los tontos que le creyeron, o sea, a la gente, para que lo apoyara a llegar a ser presidente. Eso lo hizo. Después fue por el Poder Legislativo. Y después, luego, ya acababa de adueñarse del Poder Judicial. Así que él va a poder hacer todas las leyes que él quiera, y el Poder Judicial no las va a poder echar abajo. Los derechos humanos se acabaron en México. Y ahora, para repuntar todo esto, para ponerle un broche, amigos, que no va a quitar nadie, va por la militarización del país. Sí, amigos, la militarización del país. Así que, amigos, en México, échenle la bendición. México se acabó. Y si ustedes pueden salir del país, salgan lo más pronto posible. Y si no, amigos, pues quédense y, pues, a tomar su cruz, como dicen por ahí. Quédense ustedes en México y sufran las consecuencias, porque esto, amigos, ya se acabó. Esto en México, amigos, acaba de hundirse. México se fue al precipicio. Para apoderarse de la Guardia Nacional, la mayoría de Morena y sus aliados del PT y el PBM van ahora en la Cámara de Diputados por modificar 12 artículos de la Constitución. Con esto buscan imponer un modelo totalmente militar para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad. Esto deben de entender, amigos. No piensen ustedes, youtuberos, que apoyan a este loco de palacio. No piensen ustedes que están a salvo. No están a salvo. Nadie va a estar a salvo en México, amigos. Ni los dependientes, ni los que apoyan. Solamente va a estar a salvo los militares. Los militares y los más allegados a López Obrador. Y aún esos, como todos los legisladores y todos los que apoyan a Morena y andan cantando la reforma va, la reforma va, y ahora va la reforma, va contra, a favor de la Guardia Nacional para que se haga militar. Híjoles, no tienen vergüenza. Amigos, de veras que no, no se puede creer que la gente en México no despierte. Estos dormidos que están, todos los que no fueron a votar son culpables. Y todos los que votaron a favor de Morena, amigos, votaron para que darle todo el poder y todo el dinero a un loco. O imagínense ustedes, amigos, estamos ya en una dictadura. Si puedes, sal del país. Porque estos locos, tontos que apoyaron esto, amigos, nos van a cargar con ellos al precipicio. Ya no hay remedio. Sí, como les digo, a muchos les gusta ver videos que aplastan a Obrador y que la reforma judicial la van a echar para atrás, que la van a regresar y que no van a poder. No, amigos, no se hagan ilusiones. Esto ya se acabó. Nuestra única esperanza es que despierten los que apoyan esto, que haya manifestaciones masivas en México de miles de millones de mexicanos que salgan a las calles, amigo. Miles de millones, ya la regué aquí. Miles de mexicanos, millones de mexicanos no hay. Digo, millones de mexicanos, simplemente millones, perdón, millones de mexicanos a protestar a las calles. Un millón, dos millones, tres millones. Somos 130 millones de mexicanos. Que salgan millones de mexicanos a protestar y pueda que solamente de ese modo, amigos, podría echarse todo esto para atrás. Pero tú que apoyas a Obrador, tú que apoyas a Morena, ya te echaste la soga al cuello. Vale más que lo vayas pensando. Vale más que lo vayas meditando. Porque te viene un calvario. ¡Gracias! 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 Gracias.